Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que la mente arda Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que la mente arda Ya ni siquiera sé que ese es real Yo no hago rap, tampoco hago trap La gente necesita encasillarte dentro de un puto género musical Un día me ve rompiéndome el cuello mientras en mis cascos suena Gutián Clan Y al día siguiente me pilla fleseándome el último clip de Kendrick Lamohar Y es que da igual, como uno quiera sonar El tipo de ritmo de instrumental, si los parto aquí también en boom bap Si suenas moderno eres comercial, si suenas 90 te quedas atrap Prefiero mantenerme al margen y seguir haciendo la música que yo querría escuchar Cantan pero no levantan, de un solo trazo alinea todos los puntos de mi chakra Calma, ya vino la parca, me dijo que no era capaz de ver a través de mi karma Traigo el cambio de Kafka, el suelo de Nazca, ni coches, ni putas, ni pasta Ni hardcore, ni fresco, ni under, ni gangsta Rapeo pa' los míos y con eso me basta Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que la mente arda Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que la mente arda Salgo de Pari, mi charito loca, defiende Feliani, aquí nadie anota Vente al tatami, Miyagi, te toca grulla de origami que en el agua flocta, flocta Mírame mami, quién no me enfoca, focaliza todo el panorama Y lo que veo es un pentagrama, pues está plagado de notas, notas Como te explotas, la frustración que denotas Presumen de ser un Ferrari hasta que amanecen con las llantas rotas Mi nombre solo se imagina, ni los Shinigamis lo anotan Estoy tan arriba que para mí el Teide es un erizo de mar ancla de una roca Vente lejos que les he jodido, de mis viejos soy el reflejo vivo Sin ningún complejo, floo complejo, tiro cuando el beat manejo yo los dejo heridos Y más, digo, mi línica no va a cambiar, independientemente de la forma en la que suena el ritmo Que un grupo de tolla con sucia es la cultura a la que pertenezco No quiere decir que vaya a hacer lo mismo A mi situación no hay solución, solo hay polución, oigo la explosión Y huyo buscando el camino que luego conduce a mi perdición Mi mente es un cubo de Rubik, con todas las piezas del mismo color Por muchas vueltas que le doy a la puta cabeza siempre acaba pareciendo la misma combinación Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que la mente arda Entro en la boca del lobo, pero solo pa' cerrarla Y no veo la luz porque me ha cegado, no porque haya logrado apagarla Yo no quería encender la alarma, ahora no quiero quitarla Me encuentro fundiendo alma con el cuerpo y haciendo que tu mente arda